El Zamorano, el Nacho Valenzuela, el Nacho Valenzuela entre otros No, no, al fútbol Esto de mezcla de golf con fútbol Mire, mire lo que hice yo poquito en el entrenamiento, mire Esto fue un entrenamiento, el que estaba a un costado es Sebastián Rosenthal ¿Y el que lanzó al fútbol? Fui yo, sí, mire Hoy en uno Hoy en uno, señor, en el entrenamiento Sí, me llevaron ahí a la cancha del par 3 Ahí cerca de la intersección de Vespucio Norte A la llegada de Quilicura Ahí hicimos hoy en uno Usted se está perdiendo Sí, así que Iván Zamorano, aguántate nomás Porque, ¿eh? Así vamos a hacer nomás Estamos finitos para el fútbol Fin de semana Ya muchachos, nos vemos, tenemos harto Gracias, Claudio Y suerte en el fútbol Lo estamos preparando No me lesiono ahora Son las 7 de la mañana con 17 minutos Una pausa, volvemos con más de la 3 AM 7 8 7 9 10